¡Hey! ¿Qué pasa jugones? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, aquí estamos con un nuevo juego. Hoy he decidido probar Metal Gear Solid Survive. ¿Vale? Vamos a ver qué tal está esta historia, ¿no? Porque normalmente estas historias hechas por Konami suelen estar muy, pero que muy bien. De momento la presentación tiene muy buena pinta. ¿Han recogido un cadáver del agua o algo así? ¿Algún amigo, algún soldado? ¡Vete tú a saber! Se acerca otra lancha. Mirad qué gráficos, eh chicos, si parece de verdad. No sé cómo estará este juego, ni he visto nada sobre él, así que va a ser la primera vez que lo juego con vosotros. Como siempre chicos, recordad que si os gusta y dejáis varios likes, es muy posible que siga subiendo alguna aventura que otra de este juego. Este es el último de los investigadores, dice. Muy bien, comencemos. Vale, no sé si se los han cargado o es que los han recogido del mar. Creo que los han recogido del mar. Pero recemos para que aquellos que conocieron las profundidades del infierno esta vez lleguen al paraíso. Este es el próximo. No. Estoy vivo, estoy vivo. Estoy vivo. No tanto. ¿Qué miran? ¿Qué están mirando? ¿Y bien, señor? Déjame echar un vistazo. Selecciona el género de tu personaje. Bueno, pues vamos a decirle que soy hombre. Introducir un nombre. Pues fácil. Ir un género de tu personaje. Ahí estamos. Ir un género de tu personaje. ¿Seguro que es este, señor? Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Qué bueno verte de nuevo. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Estás bien. Cálmate. Nos dan un arma. Cúbreme. Vale, vamos allá, chicos. Vale, pues nos mataron. Representa que nos han matado, ¿no? Nos han dejado fritos. Vale, la cosa continúa. Vale, vamos allá. Oh, mirad. Solid Snake. ¿Es él? No lo sé, no lo sé. No estoy seguro. No tiene pinta de ser perro viejo. ¿Será su hijo? No tiene pinta de ser perro viejo. Los gráficos muy bien. Y la banda sonora también, ¿eh, chicos? Vale. Creo que ahora tenemos que continuar nosotros. Bien. Bien. De momento no se están presentando el juego. ¡Wow! Espectacular, ¿eh, los gráficos? Fijaros. Vale, chicos. Algo pasó bien gordo ahí. Vale. ¡Eh! Que nos lanzan al mar o algo, tío. Adiós. Vale, vale, están tirando los ataúdes al mar con los soldados dentro. Soldados caídos en batalla. Pero ¿por qué no los llevan a tierra? ¿Por qué los tiran al agua? No lo entiendo. ¿Por qué no los llevan con sus familias? Vale, vale, ahí tenemos la foto. Debemos ser nosotros. Ah, bueno. Ya podemos elegir. Pues vamos a elegir la forma básica de la cara. Vale, chicos, tras algunos cambios hemos elegido a este personaje, ¿eh? Le he puesto el pelo moreno, ¿vale? Perilla. Alguna cicatriz en la cara y esas cosas. Tiene cara mala hostia o no. Venga, vamos. Vamos. Vale, pues empieza el juego, chicos. Ahora sí, ya tenemos el avatar, tenemos personaje. Tenemos a un capullo allí. Vale. Pero ¿por qué no me dejan jugar de una vez? Vale, vale, vale. Pues nos hemos cargado al tío del bazooka. Aunque yo no he hecho nada todavía. Ahí estamos, ahí estamos. Unos cracks. Eres la clave de todo. Y ahí estamos. Hemos estirado la pata, chicos. El primer juego donde nada más empezar ya he terminado. Joder. Adiós. Sayonara, baby. Bueno, chicos, y este juego ha estado muy bien. Me ha durado poco. La verdad es que no puedo decir que me lo haya pasado ni bien ni mal. Y ya está, ¿no? Y ya dicho todo esto, dejad vuestros likes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, no, no, esperad, que pasa algo. Señal obtenida recogiendo el paquete. Vale. Vale. Vale, tenemos varias cámaras y una de ellas sin señal. Esto es prácticamente una obsesión con ti. Prácticamente, tendrás confianza en este también. Este es el que nos espera. 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 De la paz de la justicia. Ustedes gustan tus turnos poéticos de frase, ¿no? Pero no estoy en el momento para ellos. Voy a llegar al punto. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, vamos a ver, vamos a ver. Os voy a decir lo siguiente, ya hemos escogido, tras escoger personaje, he escogido que sea así, con esa calva, con esa perilla, como siempre, dándole un aspecto un poco así hacia mí, ¿vale? Pero le he puesto cicatrices y tal, este es más chungo que yo, ¿vale? Me he saltado toda la presentación porque es un poco lenta y tediosa, pero al parecer somos un muerto infectado de algo y nos quieren enviar al otro lado, que no sé lo que es el otro lado, pero nos quieren enviar allí, ¿vale? Me he saltado el miedo y la duda, ¿vale? Y todo eso me lo he saltado un poco para que no os aburráis. Tú, Beatriz, será mejor que te vayas. Como mencioné en la sesión informativa, el primer orden de trabajo es ir al campamento base. Bueno, pues vamos al campamento base. Vale. Bueno chicos, pues lo que os decía, toda la parte de presentación me la he saltado. Tendrá que obtener todas las armas y equipos en el propio lugar para cruzar las puertas del infierno. Tiene que ir sin nada. Estoy monitoreando tu estatus a través de... Supongo que nunca me presenté. Me llamo... Godluck. 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 Vale. Tu vida y tu resistencia están siempre visibles. Vale, vale, vale. Si tu indicador llega a cero, serás uno más de ellos. Vale. Vigíralo. Muy bien, muy bien. Siguiente. Vale, chicos. Vale. Vamos a continuar un poco. Muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Ese es mi lema. Cada vez que juego en juego. Vale, chicos. Pues eso. Vamos a seguir por aquí. Hay que subir. Hay que subir. Dice subir. X más L. Ajá. Vale, vale, vale. Ya lo voy pillando. Presiona X cada vez que aparezca el icono de acción para ejecutar movimientos como recorrer terrenos y escalar cercas. Vale. Hay varios tipos de acciones de movimiento. Bueno, vale. Mientras inclinas saltar. Vale. Vale, eso no me ha salido muy bien. Vale. vale chicos ya lo tenemos como os decía Lara Croft no es este hombre sigue el camino apenas empieza vale 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 que vengan en el que empezará a pegar tiros no a ver a ver cuando empieza la acción chicos me aburro vale vamos a ver vale ahí hay una persona y un arma bueno vamos a coger ya arma esa persona no está muerta no tiene pinta de estar muerta no te muevas vale hombre arriba las manos y aléjate de él tu uniforme eres sobreviviente de la base militar oye estás bien bueno sí que está ok sí vale vale creo que ya llega el momento de la acción ole tiene la cabeza plata ¿qué fue lo que hiciste? tenemos un compañero chicos así como sin querer vale muy bien enfrentarlo enfrentando hostiles no identificados necesito refuerzos necesito refuerzos rayos ¿qué demonios? vale chicos esto es raro de pelotas espera que se mueve el bicho el caraculo este se está moviendo toma ya no te muevas más usa el arma los disparos atraigan otros errantes mejor será ir de prisa vale vámonos vámonos ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? vámonos 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 porque además no sé cuántas balas tenemos tío vale vale la cosa se ha puesto chunga chicos vale bien munición oh tenemos que llegar ahí abajo vale pasamos de este madre mía está lleno de caraculos vale 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 muy bien ya hemos hemos aprendido a disparar hemos hecho cuatro cosas y hay un montón de caraculos en el mapa cuidadín ala venga ya nos han dado nos hemos quedado sin arma chicos ¿qué hago? ¿nos vamos? ala pues sí nos ha durado poco la pistola ¿qué voy a hacer ¿qué voy a hacer? vale yo creo que esa puerta nos ha abierto por casualidad ¿eh? vale el soldado de antes nos ha salvado espero que no se me pegue tu suerte yo tuve que matar a mis hermanos joder no voy a morir ahí eso estoy seguro vale 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 chicos la cosa se pone interesante tengo una larga lista de preguntas que hacerte ¿qué son esas cosas? ¿dónde estamos? ¿qué le pasó a mi unidad? dímelo responderé tus preguntas ¿quién eres? el hombre con el que estás hablando si necesitas un hombre llámame un hombre llámame good luck vale ¿y tú cómo te llamas? mi nombre es Riff claro of course ¿qué es tan gracioso? nada olvídalo ahora como te prometí te responderé a otras preguntas los monstruos con los que te topaste se llaman Errantes evitaré los detalles pero alguna vez fueron humanos como tú y yo hasta que fueron infectados por una forma de vida desconocida y se convirtieron en lo que tuviste muy bien muy bien y tú estás en un mundo destruido por Errantes bienvenido a Dite un mundo con que existe una dimensión distinta a la tuya forma de vida desconocida dimensión distinta qué broma intentas gastarme no es una broma me creas o no mira a tu alrededor seguramente te habrás dado cuenta del aprieto en el que estás metido bueno vale sí lo que me lleva a decirte esto quiero darte una oportunidad trabaja con nosotros hazlo y me encargaré de sacarte de ahí somos tu único salvavidas seguro que no lo rechazarías ¿verdad? cuando esto acabe yo mismo te enviaré al infierno me gusta esa respuesta ahora como antes ve por esas ruinas hacia el campamento base cómo arreglárselas depende de ti y del capitán ¿capitán? ¿te refieres a este payaso? ¿tienes alguna objeción para empezar? fue él quien fue él quien fue allá a completar una misión pensé que no pondrías problemas a recibir órdenes de otra persona está bien lo que tú digas bien tengo una idea como dijo Goldlack tenemos que dirigirnos al campamento base pero tenemos que asegurarnos de que ninguna de esas cosas nos siga por suerte tengo C4 que llevaba un ingeniero en mi unidad es más que suficiente para destruir este lugar bien me encanta destruir voy a plantar el C4 mientras tanto tú sal de aquí y asegura nuestra ruta de escape muy bien comencemos el plan y no se vaya sin mi capitán bueno 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 vale no tenemos armas que construyamos algo vale vamos a coger hierro 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 vale podemos recoger hierro de momento más hierro tiene lo que necesita vaya y construya el arma para abrir el menú de manufactura accede a las instalaciones apropiadas para elaborar lo que quieras para elaborar lo que quieras elaborar vale pues venimos aquí mesa de trabajo fabricar armas muy bien me parece perfecto lanza hecha con un tubo vale es cojonudo no en vez de una pistola tenemos una lanza hecha con un tubo es bien 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 es cojonudo vaya vale pues tenemos un arma hecha con un hierro vale bien 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 hemos abierto la puerta chicos salgamos de aquí vale vamos a ver que tal se nos da esto vale tenemos una de esas cosas bueno es feo el caraculo es feo no tenemos arma tendrás que apañarte las con tu lanza de la espalda evite todo combate innecesario vale 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 las criaturas tienen sentido de la vista y se acercarán a la silueta que vean si te identifican como objetivo te atacarán manténgase agachado y desplácese lentamente vale sin embargo las criaturas no te descubrirán si estás escondido detrás de un objeto incluso si estás en su campo de visión vale chicos podemos salir de aquí sin hacer mucho ruido vale está cabreado el bicho está cabreado viene hacia nosotros o no 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 se va se va se va nosotros para donde tenemos que ir tío hay la puta que lo parió vale se va para otro lado se va para otro lado así que creo que podemos hacer así ¿no? vale 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 no sé si nos ha visto ¿no? pero hemos hecho un ruidaco que te cagas hay un errante delante matar por la espalda atacas al enemigo por su parte más vulnerable la puñalada por la espalda es tan poderosa que permite matar a un enemigo si este no ha notado tu presencia vale vale pues lo hemos matado creo porque lo del sigilo pues no va conmigo está claro vale vamos a abrir la puerta a hostias bien la tenemos abierta bien chicos vamos a buscar una salida para que nuestro compañero pueda venir con nosotros vale vale y por lo que veo tenemos que llegar ahí arriba ahí arriba suba al al campamento vale 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 de alguna manera tenemos que llegar ahí arriba chicos vamos a buscar un poco inspeccionemos echadme una mano decidme algo ah no claro que esto ya no es un directo me cago en la leche como me han timado vale chicos podemos agacharnos y pasar por debajo lo que pasa es que ese movimiento consume resistencia que guay vale chicos tenemos que subir ahí arriba vale el C4 está puesto vale vale pues el C4 está puesto ahí viene nuestro compañero bueno pues eso se habrá cargado un montón de caraculos ¿no? ¿o no? madre mía el lugar está destrozado tío Serpent Fidelis pone ¿no? Metal Gear Survive pues pues sí nos va a tocar sobrevivir un poco vale chicos ahora estamos recordando que nuestros compañeros se fueron y nos dejaron aquí vale esta es la base que está destruida vale ahí nos agarramos no llegamos a tiempo vos vos vale vale algo nos pasó vale es como si en esta dimensión desconocida algo estuviese destruyendo ese mundo o algo así no 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 Wow, este también se va ¡No! Que viene hacia nosotros Vale, vale, lo cogemos ¡Olé! Vale Vale Vale, es como nuestro compañero o algo así y no queremos que le pase nada pero Vale Realmente sí que pasó Bien, la reanimación salió bien Sé que acabarás de levantar y deberías estar preguntando qué demonios está pasando pero no tenemos tiempo Te daré un resumen de las cosas mientras esperamos que termine de encender la excavadora Bien, te enviaré a otra dimensión Sé que tienes muchas preguntas pero no tengo tiempo de responderlas Escúchame Mira esta foto Mira esta foto ¿Verdad? ¡Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! Vale, nos tenemos que dirigir al campamento base con nuestro nuevo compañero. Vale, muy bien. Oh, oh, está herido. Algo le pasa, algo le pasa, chicos. Estoy bien, yo puedo solo. Vale, chicos, pues ya lo vamos a dejar aquí. Vale. Vale. Vamos a darle un momento a la pausa o algo. Trofeo ganado. The Soldier. Muy bien. ¿Qué es esto? Es una lata de Coca-Cola gigante. Despertando... ¿Formas de vida detectada? ¿Despertando qué? Reiniciando. ¿Qué es eso, tío? ¡Olé! ¡Qué chachi! No sé qué es. Reinicio del programa de apoyo operativo autónomo Virgil. AT9 finalizado. Han pasado 34 días, 9 horas, 12 minutos, 2 segundos. Reporte de inicio. Examinarlos mejor. No están con el cuerpo caronte. Detecto un dispositivo en ti. Conectalo conmigo. Pues es un walkie, chicos. Parecía un walkie. ¡Olé! ¡Qué walkie más moderno! Va desincronizando, completado. Autentificada la línea. Información personal obtenida. Bienvenido a borno de la barca Caronte, capitán. Bien. No me he enterado nada. Comenzaré presentándome. Soy el programa... Vale, vale, vale. Un momento, chicos. Le quiero dar a la pausa o algo. Vale. No puedo darle a la pausa. Ahora comenzaré a presentarme. Soy el programa de apoyo operativo autónomo Virgil. AT9. Es un placer conocerlo. Vale, chicos. Vale, chicos. Como os decía antes, lo vamos a dejar aquí. Vale. Si obtenemos unos cuantos likes, como yo que sé, vamos a ponerle... A este le vamos a poner un nivel un poco más alto porque... Ahora os diré. Os diré el porqué. Pero vamos a ponerle un nivel de unos 20 likes. Si obtenemos más de 20 likes significa que os está gustando mucho, muchísimo y que queréis que lo siga jugando. ¿Y por qué el nivel de likes aquí lo pongo más alto? Porque a mí, personalmente, estos juegos que son así tan lentos, de leer tanto, el movimiento del tío es un poco lento, a mí no me suelen gustar mucho. Por lo tanto, pongo el nivel de likes más alto, pero como os he dicho antes, si llegamos a ese nivel de likes significa que a vosotros sí que os gusta y entonces yo hago un esfuerzo y continuamos con él. Dicho todo esto, lo voy a dejar ya por hoy. Vale. Espero que os haya gustado. Si es así, pues como he dicho, dejad vuestros pulgares arriba. Pero si no, pues nada, suscríbete al canal porque voy a seguir trayendo un montón de juegos para probar. Y ahora sí, chicos, un abrazo gigante y nos vemos cuando pronto, muy pronto en el próximo vídeo. Deu.